Efectivamente, hace unos días, nuestro Ministro de Economía, en conjunto con nuestra Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron la ampliación de nuestros créditos dirigidos a jubilados y pensionados del organismo. Esta ampliación consiste en un margen para sacar de hasta 400.000 pesos para jubilados y pensionados y hasta 150.000 pesos para destinatarios en pensiones de adulto mayor y pensiones no contributivas por invalidez. Estos créditos tienen una tasa anual del 29%, son cuotas fijas y en peso, y de acuerdo a la edad de la persona, pueden sacar entre 24, 36 y 48 cuotas. ¿Tienen que tener un destino específico o solamente hay que decir necesito el dinero? No, no, primero tener el turno. Sí o sí, esta política es turnada. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto designado para tal fin. Y una vez que tenga el turno, se tiene que presentar la persona con su documento y puede sacar el dinero que tenga disponible. ¿Hasta cuándo la gente puede pedir el turno? El turno está siempre, porque en realidad estos créditos venían estando, solamente que ahora se amplió el margen para sacar. Lo que queremos es brindar tranquilidad de que el turno va a seguir estando. Ahora, como está recién anunciado, hay mucha demanda y por eso es que hemos decidido abrir la oficina el día sábado con turnos programados, o sea, solamente con los turnos. Así que si a las personas les sale el turno para el día sábado, es correcto y que se acerquen a la oficina y que la vamos a atender. Para los estudiantes de Belville y la región, y bueno, por supuesto de todo el país, se han ampliado las becas Progresar. La inscripción está nuevamente vigente hasta el 31 de agosto. Y en nuestras oficinas solamente inscribimos a aquellos estudiantes del nivel secundario, nivel terciario, universitario y el Progresar Trabajo se inscriben por la página o por la aplicación del Progresar, como lo venían haciendo los chicos y las chicas. ¿Qué deben presentar para poder hacerse de este beneficio? Se pueden bajar por la página el formulario, completarlo en la escuela y traerlo, con turno también de Progresar, ese turno sale muy cerco en el horizonte, y el documento. Repito, acá en ANSES Belville se presentan solamente los de nivel secundario o primario de adultos. ¿Nos podés recordar de qué se trata precisamente este beneficio? Son becas educativas para estudiantes de, sí, dinero, para estudiantes del nivel superior, terciario y secundario de la educación pública. ¿Cómo es actualmente? Hay ya beneficiarios, ¿verdad? ¿Tienen cuantificados cuántos ya están recibiendo este beneficio? No tengo el dato del Belville y el Departamento de Unión, pero son muchos los jóvenes. Imagínate que esta política desde el año pasado se amplió, antes era de 18 a 24 años, ahora es de 16 a 24 años. O sea, son muchos los jóvenes de Belville y la zona que están percibiendo la beca. Y eso es muy bueno porque pueden destinar ese dinero a compra de útiles, fotocopias, ir a eventos culturales, educativos.